Hola chicos, ¿cómo están? ¿Están muy bien? Ahora estamos en Artic Sim Es de compra Si no tienen dinero Y... Este... Y... Este... Y sus padres no les quieren comprar Ningún juego Y este... Olvídense de jugar este juego porque es de compra A ver, vamos Ay no, me tengo frontera Es la... Es un poco la